Música Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perteneció la vida Un ideal que juró toda mi vida Y en mi oído coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor en algún momento me encontró Y he despertado en el redil no sé cómo Entre algodones iluminados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descansé, que no pasa nada Que al dormir en su regazo cada día Tengo vida, tengo dueño y soy querida He aprendido la lección del amor divino Que me transformó en cruzados en mi camino Y que dio a mi vida entera otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción He despertado en el redil no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descansé, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo fuego, soy querida Tengo vida, tengo fuego, soy querida He despertado en el redil no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descansé, que no pasa nada Pero olvido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo fuego, soy querida 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 Tengo vida, tengo fuego, soy querida